Hola, bienvenidos nuevamente a este que es su canal. El día de hoy quiero hacer un mini álbum o un journal, lo que tú quieras, pero voy a usar folders de embossing. Entonces te los voy a enseñar aquí todos y espero que tú también tengas varios. Todos estos son de Quina Craft y en la parte de abajo, en la cajita de información, te voy a dejar los enlaces a la tienda por si te gustan y los quieres. Y bueno, la idea es que uses cuantos tengas y yo lo que hice aquí es que corté mis páginas al tamaño de media boca carta. Tú lo puedes adaptar al tamaño que tú quieras. Yo, como te digo, la corté a la mitad y la idea es que no me gusta mucho desperdiciar papel y me gustan mucho las fotos chiquitas. Entonces por eso generalmente uso este tamaño. Pero como te digo, cada quien puede seleccionar el tamaño de hojas que quiera. Pero también va a depender mucho del tipo de folders de embossing. La mayoría de mis folders de embossing son de este tamaño. Y lo que estoy marcando aquí es a la mitad. Si una página mide ocho y media pulgadas, tienes que marcar a cuatro un cuarto de pulgada. Y como te digo, esto va a depender del tamaño del cordón de embossing. La idea es que toda la hoja quede con el embossing. Como vas a ver, yo tengo unos más grandes, pero no importa que sea más grande. Lo que sí podría ser un poco perjudicial es que fuera mucho más chiquito. Y la idea es que tú decides cuáles vas a combinar y cómo los vas a combinar. Yo lo que estoy haciendo aquí es que yo los guardo en la bolsita mientras les dura la bolsita, ¿no? Para que no se llenen de polvo y demás. Lo que yo voy a hacer aquí es que voy a poner un folder de embossing de un lado y el otro del otro lado. Para mí, para que se me haga mucho más fácil, primero lo marco y ya con eso me puedo dar una idea más clara de dónde va cada uno de los folders. Pero si tú quieres primero pasar los folders de embossing por la troqueladora y luego marcar, bueno, pues eso ya va a ser como tú te acomodes mejor. Yo por el espacio que tengo aquí no voy a pasarlos en cámara por los folders de embossing, pero tú ya sabes que tienes que preparar tu sándwich en tu Big Shot y después, bueno, Big Shot o la que tengas, la máquina que tú tengas y ya después los puedes tener todos los papeles embosados, ¿no? Entonces voy a hacer esto y ahorita que ya tenga todos, voy a regresar y te voy a enseñar cómo me quedaron todas estas hojas. Y mientras tanto, tú podrías darle like a este video y suscribirte si es que aún no lo has hecho y también ponerle a la campanita para que te avise cuando subo otro video. Y mira, como parte de magia, yo ya tengo aquí todas mis hojas que ya embosé. Esta no la había cortado antes, la embosé pegadita así y la voy a cortar porque esta va a ser para mis portadas. O sea, este mini álbum en específico va a ir solo con folders de embossing. Aquí te voy a enseñar todas las páginas. Para este no vas a necesitar papel de scrap, nada especial. Lo puedes hacer con cualquier calzulina que tengas en tu casa. Y bueno, la idea es que una vez que ya tienes todos los papeles embosados de los dos lados, tú puedas ir pegando tu álbum. Yo voy a hacer una encuadernación que es sumamente sencilla y sumamente clásica. Pero con estas hojas tú podrías hacer cualquier tipo de encuadernación que se te ocurra. Yo como quiero algo así como muy sencillo y como darte nada más la idea y que los protagonistas sean los folders de embossing. Por eso elegí hacerlo así. Pero te digo, tú puedes hacer una encuadernación rusa o realmente la que tú quieres. Ya no quiero decir no, pero cualquiera que te sirva porque es como cualquier hoja de papel, nada más que en vez de tener diseño, el diseño va a ser embosado. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a tomar el pegamento. Yo voy a usar este, que es un pegamento en seco. Y aquí te voy a recomendar que solo la primera y la última hoja le pongas a todo, a toda la hojita. Y las que siguen, ya sáltate un poquito de esta primera, no se la pongas. Sáltate un poquito por si quieres que engorde un poquito tu álbum. Por supuesto, este álbum no puede llevar ningún embellecedor gordito. Entonces, si tú además del papel de embossing quieres que tenga un embellecedor gordito, te voy a dejar en la parte de arriba un video en donde por un lado vas a aprender cómo se hacen las portadas y por el otro vas a tener un tipo de encuadernación que también es súper sencilla para que puedas ponerlo con estas hojas que ya embosaste. Porque te digo, este es otro tipo de encuadernación súper sencilla, pero es justo lo que necesito. Al tener dos hojas juntas, se va a hacer más grueso cada una de las páginas y te va a quedar de muy buen de muy buen grosor. Y entonces aquí lo que te voy a enseñar es como ya tengo todas las hojas pegadas y pues yo creo que se quedan muy bien. Si en algún momento te sobra un poquito en una de las hojas, bueno, antes de pegarla a las tapas, te voy a sugerir que con una regla y un cutter cortes eso que te sobró, porque hay veces que sobran un poquitito. Y yo también lo que voy a hacer es que voy a tomar esta corner puncher y voy a aprovechar para hacerle todas las hojas en redondo antes de ponerle las tapas. Entonces, bueno, aquí, como ves, ya las tengo. Y las tapas también ya las tengo forradas porque, como te decía anteriormente, en el álbum que te dejo en el enlace te explico cómo se forran porque esto es algo que ya hemos hecho muchas veces y no quiero aburrirte. Y aquí yo lo único que hice fue que si mis páginas eran de cinco y medio por cuatro y cuarto, solo les aumente dos octavos de pulgadas a la medida para que me quedara ligeramente más grande. Pero tú las puedes hacer exactamente del mismo tamaño. A la hora de forrarlas, crecen un poquito y te va a funcionar perfecto. Ahora, aquí las puedes pegar también con el pegamento seco. Yo decidí pegarlas con esta porque ya se me acabó un pegamento. Entonces, pero lo puedes pegar perfectamente con el pegamento en seco y te va a quedar perfecto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues igual que el pegar las hojas, vas a tratar de que todo te quede bien alineado con el lomo. Y como te digo, te va a quedar una cosita de nada de cada lado. Realmente es un octavo de pulgada lo que te va a quedar de cada lado. Y del ancho te van a quedar dos octavos de pulgada. Entonces, también ahí, si tú quieres, lo puedes ajustar. Y una vez que ya veas que te quedó bien centradita esta parte, pues le vas a poner pegamento a la última página y ponerlo con la otra pasta. Si tienes muchos holders de embossing, puedes hacer cada hoja diferente. Y si no tienes muchos, puedes hacer muchas hojas con el mismo diseño y te puedo asegurar que se va a ver muy bonita. Tú sabes que a mí me gustan los shabishis y la verdad, me parece que este tipo de mini queda adorable y con un estilo súper antiguo. Ahora, aquí podrías ponerle un lomo con cualquier papel. Yo voy a hacer un lomo un poquito diferente. Y entonces, ¿te acuerdas que te dije que había embosado esta hoja igual y la tenía que cortar? Bueno, pues aquí ya la corté y lo que voy a hacer es que la voy a pegar en la cortada. Ahorita que estoy me diéndome cuenta que le tengo que cortar un poco. Entonces, voy a recortar esa parte y aquí ya la tengo recortadita y del tamaño exacto. A mí me gusta que se vea un poquito el papel de atrás. Pero si tú no quisieras o si tú hubieras borrado, por ejemplo, las tapas en blanco, tú no tendrías que hacer este paso. Pero creo que se ve bonito. Incluso podrías cortarle un poquito más y a lo mejor a ti te gusta mucho ponerle filitos dorados o plateados a tus proyectos. Entonces, podrías poner una pieza de cartulina en esos colores y luego poner esta parte que es la que ya viene embosada. Y te digo, no sé por qué, pero me da la impresión que es así como un libro muy antiguo, aunque esté todo en blanco. Tú le podrías poner también tinta para envejecerlo. Y mira, aquí otra vez, yo soy muy exagerada. Me gusta que quede exactamente como quiero. Entonces, desprendí el papel porque me parecía que no estaba perfectamente centrado. Y por eso no uso cinta doble cara. Tengo que decirte, porque la cinta doble cara no me deja hacer esto. Y a mí me gusta hasta que... Yo tengo que estar completamente segura que es como lo quiero para poder decir, ya me gustó el proyecto. Si no, siempre me siento así, ligeramente incómoda. Entonces, si tú eres como yo, pues antes de pegarlo bien, fíjate que esté bien centradito para que no tengas ese problema de que lo tengas que despegar y dañes el papel que estaba. Mientras lo hagas así rápido, te va a funcionar, te lo puedo asegurar. Y también te digo, como siempre te digo, no me gusta editar los videos porque hay gente que cuando hace sus videos parece que todo es perfecto, que todo le sale a la primera. Y cuando nosotros lo intentamos y nos equivocamos, nos sentimos frustrados. Y tú, no, o sea, todo el mundo se equivoca, todo el mundo tiene derecho a corregir, así que no te preocupes. Ahora, si tú hubieras querido poner un listón, lo hubieras querido poner antes de poner esta página. Yo no voy a poner listón. Pero lo que sí voy a hacer es que voy a agarrar un encaje, lo voy a medir muy bien. Como puedes ver, el encaje es bastante anchito porque este va a ser mi lomo. Realmente no necesita un lomo este librito. Mira, yo aquí te estoy viendo, estoy viendo exactamente dónde tengo que cortar el encaje. Porque no quiero que me quede chiquito. Pero primero tengo que emparejar el lado que es donde empieza el encaje. Y como te digo, no es necesario que se lo pongas, pero es un detallito para hacerlo, pues, más chavichique, ¿no? Y que también va a quedar un poquito diferente y me parece que va a quedar así como muy femenino. Y, bueno, tú te digo, te puedes evitar este paso. Para esto sí necesitas que tu encaje, pues, sea anchito para que luzca. No te vayas a poner uno muy delgadito y que nada más tape lo que son las hojas. Ahora, hay muchas personas a las que les encanta cómo se ven las hojas así como si fueran viejitas. Y también podrías ponerle hilo, hilo de bordá, o les podrías poner algún cordoncito en cada hoja y ponerle colgijes. Si a ti te gustan los colgijes, a mí me gusta más poner el encaje. Entonces, voy a tomar la parte de atrás del encaje, digo, del mini álbum, y le voy a pegar la primer parte del encaje. Entonces, yo voy a poner mi encaje justo en la orillita donde termina mi papel que está embosado. Pero tú puedes decidir eso de acuerdo al tamaño del encaje que tengas. Y yo pienso que un álbum así o un diurnal así de muchas hojas se podría ver muy bonito en un álbum de bodas. Hay veces que tenemos un álbum de bodas chiquito para enseñarle a la gente que nos visita en casa y que tenemos así como que muy a la mano. Creo que este podría ser excelente para eso. O si tienes un bebé recién nacido porque también para un bebé se vería muy bien. Y antes de continuar, deja que seque, dale chance a tu álbum que seque. Yo lo que estoy haciendo aquí es que voy a recortar lo que me sobra. Bueno, de ambos lados voy a ver cuánto me sobra. Y le voy a poner un poquito de barniz de uñas al encaje para que no se me siga deshilachando. Entonces, yo la verdad uso mucho el barniz de uñas transparente para este tipo de trabajos. Y bueno, como ves aquí, ya pasó el tiempo, ya se secó y ya puedo continuar con el álbum. Si te digo, déjalo sacar por un buen ratito para que no te manche lo que pusiste del barniz de uñas y para que no se despegue por la parte de atrás. Pero antes, antes de seguir, voy a hacer algo que igual te puede saltar esto. A mí se me acaba de ocurrir y me parece que va a quedar bien bonito. Entonces, voy a tomar este listón, que es un listón de rayo, que aquí en Estados Unidos se conoce, no sé cómo es. Es Timbiden. Y que es... Sinbiden, perdón. No es Timbiden. Es Timbiden. Y que lo usamos mucho los estraperos. Entonces, aquí, pues tengo que poner también un poquito de... Más bien, ya le puse un poquito de barniz para que no se me deshilache. Y ahora lo que voy a hacer es que tengo que pegar el listón. No lo vas a pegar en las hojas, lo vas a pegar en las dos capas de la portada. Ahora, si tú quieres poner varias cosas en las hojas, o sea, que le vas a poner algún sticker, algún daico, que es un poquito más rececito, usa un listón que le dé un poquito de aire a las hojas. ¿Y qué quiere decir eso? Un listón que no quede exactamente con la medida que tienen tus hojas así dobladas como las tengo yo. Entonces, este listón pegándolo solo a las tapas, te va a dejar un poquito de espacio para que crezca tu álbum, o para que engorde tu álbum. Pero, vuelvo y te repito, puedes pegarlo o puedes no pegarle. Y puedes llegar hasta este punto donde está el encaje y primero rellenar tu álbum con las fotos que tú quieras y al final pegarle el encaje para que ya tenga la medida que necesite para que ya creció tu álbum. Y cuando digo creció, es de que sigo más gordito. Entonces, también este paso lo tienes que dejar secar perfectamente antes de seguir para que no se te vaya a dañar, para que quede bien pegadito. Y mientras lo dejas secar, como ya tienes la medida, esto va a funcionar como un marcador. A esta puntita también le voy a poner un poquito de barniz transparente. Mira, yo tengo la maquinita de Guillermo Moriquipres que corta los listones, pero en especial este listón se quema. Entonces, si tú no tienes la maquinita para cortar listones, pues igual y mira, necesitas. Córtalo con tijera y luego solo le pones un poquito de barniz transparente o incluso de pegamento blanco y así va a estar bien. Entonces ahora, una vez que seque, lo que voy a hacer es que voy a pegar el encaje. Entonces, como yo sé que no le voy a poner demasiados, este, demasiados elementos ahí decorativos, yo lo voy a dejar así como está. Entonces, pues procura poner solo en las puntitas del encaje y tampoco le pongas en exceso para que no te vaya a manchar tu proyecto. Entonces, una vez que ya tienes el pegamento, así como que en un movimiento rápido y sin apretar mucho, pones el encaje. Y luego con tu dedo o con tus manitas, pásale por encima para asegurarte de que no quedó ningún rastro de pegamento que vaya a ensuciar este, mi alma o esta puntada, ¿no? Déjalo secar un rato, no te apresuras a seguir. Y ya después tú puedes poner este listoncito en cualquier lado. Te digo, puede ser como un marcador y queda muy, muy lindo. Y también le da un toque muy como antipunto, como del hilo antico. Y bueno, pues mira, como ves, yo aquí ya lo terminé. Así quedó el, lo que sería nuestro lomo. Entonces, como yo lo puse así cerradito es porque no quiero que esto se haga muy, muy grande. Si tú quisieras que el álbum estuviera más gordito y más lleno de cosas, te puedo recomendar dos cosas. Una, que le dejes más espacio acá a la hora de pegarlo o que primero llenes tu álbum. Ahora, quiero que veas qué bonito se ve. Creo que ahí se ve exactamente cómo queda con el embossing. Entonces, ya es tan bonito que la verdad no creo que necesite mucho más. Pero si tú quieres, le puedes poner color a este álbum. Mira, ahí se ven perfectos los embossing. Y te voy a dar algunas ideas que me gustaron. Para la portada, yo pensé en poner esta muñequita. Pero a lo mejor tú le quieras poner flores, pues está perfecto. Le puedes poner así florecitas. Incluso si quieres, este, bueno, mira, esta otra también se le vería bonita. O esta. Le puedes poner florecitas, le puedes poner florecitas planas. O algo que sea más de, como de bulto, por decirlo así. Mira, aquí tengo este que hice. Le podrías poner este carrito de bulto. Si es lo que a ti te gusta. A mí hay unas cosas que me gustan muy planas. Y cuando es así, tipo journal, me gusta que sea sin mucho, ¿cómo se llama? Sin mucho volumen. Bueno, entonces yo le voy a poner aquí, esta muñequita. Y creo que no va a necesitar nada más. Le tienes que pasar bien, porque acuérdate que tiene el embossing. Y pues para que pegue bien. Pero así ya quedó la portada. Y para la parte de adentro, ¿qué te puedo recomendar? Bueno, mira, yo por ejemplo tengo este troquel. Y me gustaría ponérselo aquí. Y con esto hacer una bandita. Entonces, si yo se lo pongo aquí. Vamos a pegárselo. Le tienes que doblar un poquitín aquí. Ver cuánto mide. Entonces me va a sobrar nada más un cachito. Déjame... Voy a remedir diez veces porque me choca equivocarme. Sobra la mitad. Y ya tenemos que poner pegamento en las dos esquinas. Digo, yo estoy usando el tape runner que me encanta. Y entonces ahora sí... Voy a hacer esto. Que sería una bandita. No necesitas mucho. Ya tienes tu bandita. Y por ejemplo, vamos a suponer que lo que tienes son unas fotos. Puedes poner aquí la foto. O con un tag y se va a ver preciosa. O puedes poner aquí solamente la foto. Y ya se va a ver muy bonita. ¿Por qué? Porque tiene todo el decorado. Pero vamos a seguir decorando. Para que veas que... Cómo puedes subir tu este... Tu álbum. Mira, yo tengo esta... Este que es otro troquelado. Mira qué bonito se ve. Pero... Me encontré este papel padrísimo en... En... Y me parece que se ve súper lindo si lo pongo aquí. Entonces lo voy a pegar aquí. Aquí. Le voy a hacer este doblez. Este doblez que ya lo trae marcado. Solo le tengo que cortar tantito aquí. Y lo mismo. Voy a buscar una hojita. Espérame tantito. Porque tengo que ponerle pegamento. Pero me va a hacerle la mitad. Vamos a hacerle este pedacito. Porque el table on it es ligeramente más este... Anchito de lo que quiero poner. Como no quiero manchar el cristal. Este lo voy a pegar aquí. Y le voy a pegar lo mejor que se pueda. Como está lejos... Les tengo que confesar. Que como estoy lejos en la... En la mesa. No veo bien. Y entonces aquí... También le puedes poner cualquier tarjetita. Y se va a ver hermosa. Pero además... Va a lucir toda la parte de atrás que tienes. Para esta hoja en especial... Me parece que se podría ver precioso... Un moño. Este te lo pongo como ejemplo. Porque me encanta el moño negro. Aunque para este... Para este journal... Que es tan... Tan dulce. O para este... Mini álbum. Pues yo preferiría ponérselo en rosa. Pero antes de ponérselo... Necesito ver bien... Dónde va a ir la foto. Y por eso no se lo voy a pegar. Pero te quiero dar ideas. Y por último... La otra... Bueno... Las otras dos ideas que tengo... Es que también le puedes pegar... Pequeños sobrecitos de vellum. Voy a volcarle aquí. Puedes pegar un sobrecito en vellum. Y con una tarjetita. Como este. O simplemente puedes hacer un... Un sobre... O un bolsillito aquí en vellum. Y se va a ver muy bonito. Y se va a seguir viendo el embossing. La idea es que... Aproveches que ya hiciste el papel de embossing. Para que te quede bonito. Y la otra es que puedes usar estos... Pie de foto o... Más bien es como... Uy... ¿Cómo diría? Como portafotos. Aquí... Tiene estas dos este... A ver si con esto funciona. Estas dos hendiduras que tiene aquí. O estos dos hoyitos que tiene aquí. Perforaciones. Son para que hagas esto. Mira, esta foto es ligeramente más grande. Pero la podrías cortar a tamaño. Y... Pues también se vería súper lindo el mini álbum. Espero que te haya gustado. Que te dé ideas. Como te digo, lo puedes hacer Jonah. Lo puedes hacer mini álbum. Y... Pues la idea es que dejes tú correr tu imaginación como mejor te guste. Y utiliza lo que ya tienes en casa. ¿No? Si quieres saber dónde encontrar todos estos folders de embossing que son de Queen's Craft y también los troqueles, te voy a dejar en la parte de abajo del video un enlace para que los puedas encontrar fácilmente. Pues espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto. Bye, bye.